El escenario para el arte escénico de Shanghái todavía tiene mucho que ofrecer a pesar del duro golpe del coronavirus. Evento en vivo, una celebración anual de artes escénicas, comenzó con algunas producciones experimentales e innovadoras. Una serie de ópera Wu debutó en el Teatro Changyang de Shanghái. La actuación tradicional combinó nuevos conceptos y formatos para incentivar a un público joven. La actuación de la ópera fue realmente interesante. Ha agregado un toque de elementos modernos a las representaciones tradicionales. El Teatro Changyang se ha convertido en un terreno experimental para los artistas de ópera. Creo que es una gran incubadora. Nos permite probar cosas diferentes. Este evento se ha convertido en una plataforma de intercambio cultural para talentos a nivel nacional. Espero que atraigamos más talentos creativos a Shanghái. El evento también ve una variedad de nuevas formas de artes escénicas. Una actuación de percusión con utensilios de cocina fue lo más destacado del evento. Es interesante ver cómo estos utensilios cotidianos se convierten en instrumentos. Esta celebración anual de artes escénicas busca innovar y atraer a más artistas en todo el mundo el próximo año. CGTN, en español.